Mientras nuestro presidente, es decir, el presidente español, no puede ni salir a la calle, miren cómo el pueblo español recibe a Javier Milei y adjuntaba un video. El video es el siguiente, así que si se puede pongámosle play. Mientras tanto yo les comento que tuvo miles y miles de reproducciones, miles y miles de compartidos, no solo en España, sino por los propios ultraderechistas de nuestro país. Ahora vos decís, mirá Milei, qué bien le va a ver en este video, compartidísimo, ¿no? Obvio que la red social Twitter, de la cual, o ex de la cual Elon Musk es dueño, tampoco hizo nada al respecto, no lo bajó instantáneamente, sino que esto siguió circulando durante todos estos días, hasta que una agencia de fact checker, que son los que van chequeando todos los hechos española, publicó que ese video pertenecía a Buenos Aires en marzo. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando Javier Milei fue a un colegio a inaugurar las clases? Claro, a su colegio. Y a la salida lo recibieron un montón de alumnos. Bueno, ese video pertenece a ese momento. Y porque esto se replica y se viraliza, pero si veías el video completo de esa falsa noticia, se ve el chaleco de la policía de la ciudad al principio. Exactamente. Se ve la policía de la ciudad. Y se ve el colegio también. Y voy a los comentarios como... Claro. Si uno hace un print de pantalla y ves ahí de fondo el colegio, también te das cuenta, lo pones en Google, y directamente te das cuenta que claramente eso estaba pasando en Buenos Aires. Entonces, como vos decís, está el chaleco de la policía de la ciudad, pero esto se reprodujo más de 100.000 veces y se compartió más de 7.800 veces. Y como te decía, no solo en España, porque en realidad vos le decís ese mensaje solo, el de decir, miren cómo reciben a Javier Milei mientras que a nuestro propio presidente no lo quieren, vos decís, bueno, esto está hecho para operar en España. Sí, pero eso también se compartía acá y lo compartían los propios trolls que tiene la libertad de danza hoy. Entonces, lo cierto, lo que uno puede analizar a partir de esto es un dato principal, que es que la derecha, o al menos hoy organizada, lo que está haciendo es difundir noticias falsas para todas las... como bien se viene haciendo en realidad para todas las elecciones. Recordemos que el 9 de julio son las elecciones en España. Por otro lado, están organizadas en todo lo que son las redes sociales, porque acá vemos el mismo accionar. Y el punto número tres es que las redes sociales, o al menos Twitter, no están haciendo nada para frenar.